mi gente hermosa como se encuentran yo muy muy agradecida con dios miren vamos a hacer la segunda parte de este tour por mis suculentas que es el último de este año 2022 que les parece si empezamos por aquí por esta zona tengo estas suculentas y bueno vamos a ver esperando que este vídeo no se haga demasiado largo les doy la bienvenida a mi canal espero que lo disfruten mucho al igual que yo disfruto cada día mis suculentas gracias por el apoyo que siempre me dan miren por aquí tenemos a esta se debería green green rose y a este sedum lineare este también ha sido uno de los sedums con los que he decidido dejarlo allí y bueno él a veces se pone bonito a veces se pone feíto es algo delicadito creo yo aquí tengo a migrato sedum ghost y miren lo gigante que está que hermosa de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque me han acompañado durante todo este proceso este ha sido un año más lleno de muchas alegrías de muchas bendiciones de parte de dios para mi vida y yo sé que para la de ustedes también este es un sedum obesum miren esos colores tan preciosos que toma con el sol directo el único que ya no me agrada como antes él hacía unas deditos súper grandes bien gorditos ahorita ya no los hace tan gorditos pero bueno igualmente está precioso aquí tengo a mi hermoso calanchoe o calanchoe calanchoe comentosa orejita de conejo es una suculenta muy bonita está muy grande también quiero ya quería trasplantar pero al ver lo bonito que está decidí dejarla y creo que está bien esta garrita de osos ha sido una de las suculentas que me ha acompañado durante muchos muchos años está bien preciosa esas garritas también cafecitas todas estas sucus que les voy a enseñar en esta repisa están al sol directo algunas reciben más sol que otras pero todas están al sol directo están súper preciosas ustedes saben que hemos hemos transitado juntos durante un buen tiempo y miren estas bellezas esta es una echeveria prolífica es una suculenta muy hermosa muy muy hermosa quiero la variegadita porque también es bien preciosa pero bueno está bien divina súper prolífica como el nombre lo dice crece súper rápido sobre todo hojita que se cae hojita que te da y una cosa también es que ella se desprende muy facilito sus hojitas bueno allí está esta titúans también ha sido una de las que me acompañó durante tanto tanto tiempo es un encanto ustedes saben que la trasplantamos e hicimos una maceta más grande de esta belleza y la verdad lo disfruté muchísimo porque tenemos dos macetas creo que dos o tres y están bien preciosas ustedes saben que esta es una suculenta muy prolífica que le encanta el agua le encanta el sol sobre todo es muy compacta muy preciosa y que florece mucho al igual que cada uno de ustedes espero que estén floreciendo muchísimo en la vida que sus jardines se llenen de muchas flores se llenen de muchos frutos sus huertos sus casas sus hogares se llenen de todas las bendiciones de dios esta es una suculenta que decapitamos y miren ya tiene raíz esta es la hermosa echevería debí es una hermosura es que esos colores son realmente preciosos unos colores muy vibrantes muy preciosos aquí tengo al lado a esta echeveria black prince ustedes saben que esta es la reina está súper grande la disfruto mucho muchísimo de hecho me encanta yo esta la decapité y miren después de la decapitación como creció preciosísima miren esta belleza ya creo que para el nuevo año nos va a dar sorpresitas va a florecer ay no que estoy encantadísima estoy fascinada con esta hermosura aquí al lado también tenemos esta hermosura de echeveria se me olvidó pero aquí al lado está la chihuahuenses espero que se vea bonito porque el sol creo que lo estoy cubriendo no sé pero casi no veo yo no alcanzo a ver porque el sol está súper fuerte pero ahí saben trato de hacerlo lo mejor que pueda para que ustedes también lo disfruten miren esta es la hermosa afterglow es una suculenta muy preciosa de porte muy grande es una suculenta muy muy prudinosa pero he tenido un poquito de problemas con ella con la cochinilla en el tallo pero aún así está bien está bien yo encantada con ella aquí al lado tenemos una peperomia esta peperomia la trasplanté desde que la trasplanté se puso en los primeros días bien feita pero luego se puso hermosa miren ya me floreció esta es la segunda vez que me va a florecer estoy encantada encantada tenemos nuevas sorpresitas para este año espero que me sigan acompañando soy demasiado agradecida con cada uno de ustedes me han seguido durante muchos años hay unos que están desde el inicio con mi amiga Carla de jardín catracho a la cual le agradezco muchísimo de todo corazón esta es una crásula compact crossby compact es una especie de arbolito dejado de bien precioso y bien diminuto como les comentaba aquí está la preciosa colorata divina hermosa preciosa que se puede decir de esta belleza Carla de mi jardín catracho ha sido una de las personas que ha estado conmigo durante todo todo este trayecto a la cual aprecio y valoro muchísimo muchísimas gracias porque cuando inicié el canal recuerdo perfectamente sus comentarios me escribió al instagram me daba ideas me animaba y bueno estoy muy muy agradecida con ella de todo corazón cada uno de ustedes han aportado algo muy especial al jardín este es un hermoso calanchoe calanchoe crisisísimo es bien precioso este parece una habichuelita tiene ese color como moradito que lo caracteriza este año no fue el año de mi hermoso cractopetalum ametistinum porque le cayó hongo lo tuve que decapitar todito casi no lo salvo pero bueno esto fue lo que salvé de él porque ustedes saben que hay cosas muy buenas como no diría mala porque de los errores aprendemos aquí está mi hermosa super boom esta es una de las cosas maravillosas de este año está tan llena de hijuelos este año se va a trasplante bien preciosa esta hermosura es un regalito de mi amiga chelita también ha sido una persona muy especial para mí recuerdo la primera vez que la conocí en un mercado aquí en loja super amable que impresionante persona por eso no me cansaré de invitarles a que se suscriban a su canal tiene un canal muy hermoso plantas muy preciosas muy bien cuidados con excelentes consejos linda linda persona miren aquí tenemos a esta leticia que como les dije yo la decapité y la estamos recuperando aquí está el precioso sedum este es el hermoso sedum clavatum es un encanto de suculenta me encanta muchísimo lo único que las rosetas se me achicaron pero bueno no hay que perder las esperanzas de que vuelvan a estar grandes después de la floración ella como que se estresó tanto se debilitó tanto que las rosetas se achicaron y eso que le corté lo que más pude de floración pero seguía saliendo flor y la seguía decapitando pero bueno ahí la tenemos aquí tenemos a otra macetita de el sedum obeso miren esta belleza está florecidita esta floración también salió en el video anterior de flores de mis preciosas suculentas y cactus miren esta hermosura este sedum obeso es una de mis suculentas también más más que tienen más tiempo aquí en el jardín le encanta el sol no le pongan para nada en semisombra ponganle en el sol directo porque si no se les etiola y pues no toma unos colores como los que tiene aquí aquí al lado tengo a este hermosa cuchara de plata de bronce esta es la de bronce que preciosura de suculenta es un encanto está el sol directo como verán hojita que cae y ahí te va a dar unas cucharitas de bronce solo que es un poquito lenta las hojitas las nuevas reproducciones son lentas pero ella si crece rápido este es el calanchoe es chocolate y sol es bien precioso muy hermoso yo también quiero agradecer muchísimo a todas esas personas que me siguen desde el inicio a las personas que se han estado suscribiendo día tras día no saben cuánto aprecio aquel apoyo que para mí es muy significativo quizás para ustedes solamente sea un clic suscribirse darle me gusta ver el video pero para mí es un aporte muy muy grande al jardín al canal y a todo ese es un calanchoe sexangulari me encanta porque su color rojo es muy impresionante es muy precioso da muchos esquejes entonces tiene esa forma como de arbolito aquí tengo a mi hermosa morita ya hicimos video de ella les invito a que si no lo han visto lo vayan a ver a veces me olvido de ponerles los enlaces de los videos pero bueno voy a tratar de dejarlo en descripción del video o si no en el primer comentario miren aquí tenemos esta preciosa decapitación esta es una variedad de la Tuxiturbi en esta maceta tengo algunas la que está en el centro es la la Blue Prince Blue Prince tiene muchos hijuelitos ya le quité algunos esta que está aquí es la Gractopetalum Snow White muy hermosa esta de aquí es la Echeveria se me olvidó ahí voy a empezar a ponerle nuevamente los nombrecitos a las suculentas porque algunas se me olvidan esta es la hermosa Echeveria Afinis no no estoy equivocada esta es la Metallica Metallizada Bifida Metalizada es muy hermosa esta es un Gractoveria esta es la Super Boom un hijuelito y esta hermosura que bueno con ella yo ya la dejé allí que ella pues crezca como quiera porque la he decapitado la vuelvo a sembrar las quito la pongo semisombra sombra sol no le gusta absolutamente nada esta es la hermosa Crassula Springtime yo a ella la decapité totalmente porque como que tuve un problema con los pulgones aquí está floreciendo bastante acá hay más florecitas ustedes saben que esta es una de las floraciones más preciosas y vienen muchas miren les enseñé más cerquita para que vean esta hermosura a ella le gusta la semisombra por eso este lugar si tú ahí donde está no le llega tanto el sol este es el Sedum Prealtum me encanta esos colores que toma con el sol es preciosísimo se pone un más rojito si lo ponemos a más exposición solar muy precioso al lado tengo un helecho muy bonito también esta es una huernia verdad es una huernia sus florecitas de color vino es muy bonita aquí ya me abrieron muchísimas estas aquí aún siguen y vienen muchísimas más por allí la tengo también al sol directo la tengo que trasplantar para que me siga creciendo es de crecimiento rápido aquí está la Echevería Humberto Villa es una decapitación como saben la decapitamos y bueno allí va ya con buena raíz al igual que en mi Ionium Sombars tiene excelente sistema radicular está muy bien y bueno los la decapitación ahí vienen sus Ioniums son como cuatro o cinco que vienen y estoy muy encantada muy feliz aquí al lado está este aloe este aloe también es bien precioso es de semisombra pero también tolera unas horitas del sol aquí donde está a cierta hora del día ya no le da el sol miren está floreciendo este es el sedum adiantoide lo decapitamos y miren todos los que vienen los chiquititos que vienen en la decapitación está muy bonito me encanta pues van a salir muchísimos más eso es lo bueno de decapitar que sale todito lleno nuevamente este de aquí creo que le voy a cortar porque como que no aquí no viene nada ya el resto ahí está bien bonito este de aquí es un Ionium Sumbars pero cristado me encanta muchísimo es una suculenta que también tiene conmigo algún tiempo bueno no me ha salido creo que una vez me salió un Ionium sin cristal pero se lo saqué creo que muy chiquitito y se murió pero bueno fuera de eso no me ha salido nunca casi sin cristal si por allí hay alguno que otro pero es raro de hecho yo quería que me salga alguno sin cristal porque primero llegó este y después llegó el que es sin cristal pero bueno allí va muy precioso aquí tenemos a la hermosa Echeveria Fabiola a ella me le está saliendo demasiada floración y ya no me está gustando porque como que se hace mucho esfuerzo en la floración pero allí va aquí está mi hermosa Echeveria miren esta no es la melaco es la otra la Echeveria si ven allí los colorcitos que la diferencian del amelaco por ahí vienen al inicio no salían así como deberían salir pero por aquí ya viene otra más con el color más característico de esta bien bonita ese es un eonium va también muy bien me gusta porque está así como como bien cobijadito se ve súper lindo estas son dos dionisios que tengo las tengo ya también hace mucho tiempo no me han dado hijuelo y bueno ahí las tengo ahí las tengo están muy bien si quisiera más hijuelitos de ella pero si no viene pues que le vamos a hacer si algún rato desearía más 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 de esta belleza pues lo que voy a hacer es a decapitar porque después de la decapitación vienen muchos esta es una preciosa crásula laguginosa me encanta bastante miren como tiene su formita como acordeón es bien bonita más sol más exposición solana más rojita se pone en sus ojitos son súper diminutas sus ojitas parecen almejitas este es mi sedum aurora crestado lo voy a poner a un lugar donde le den más sol para que se ponga más rojito estaba más rojito pero bueno allí va es el crestadito va muy bien aquí atrás está en esta planta de la cedebería fanfire aquí está esta vinca es de color blanco salen bastantes plantitas por semilla de esta no las he sembrado ninguna todas salen por semillas esta es la fanfire es una sucu bien bonita miren aquí está la maceta de aquí saqué todas las suculentas que están acá los hijolitos las saqué de esta planta madre me gusta más que este hace mi sombra pero aquí va bien aquí está mi preciosa fred ice crestada miren está muy bonita me encanta bastante es la crestación se la corté de la planta madre y la puse aquí quiero que esta aquí crezca bien bonita aquí está la hermosa zupilla que es una suculenta como arbustiva que tiene estos colores muy característicos ella está siempre preciosa me encanta su forma es bien hermosa y me encanta sobre todo su color que preciosa suculenta muy muy hermosa como cada uno de ustedes saben que los aprecio muchísimo aunque no los conozco no los conozco conozco unos pocos de mis suscriptores a los cuales he podido tener el honor de conocerlos en persona pero la mayoría no conozco pero aún así siempre están en mis oraciones los aprecio muchísimo espero que cada uno de ustedes estén pasándola muy bien que este año esté lleno de muchas muchas bendiciones este año esté lleno de mucha salud para cada uno de ustedes miren esta es la preciosa lilacina la trasplantamos se recuerdan bueno aquí ya va muy bien esa aquí no va tan bien no está muerto para nada el arbolito está bien pero no sé quiero cortarlo para que retoñe estaba así sequito volvió a retoñar y se volvió a poner sequito no sé qué le sucede pero allí va esta es una macetita de unas reproducciones pequeñas de la Eonium Castelo Paivae y esta es mi hermosa cupido que por fin ya la estamos recuperando la decapité y la puse aquí y muy bien miren esta preciosa esta es de las suculentas de hojita más chiquitas también que tengo como les decía espero que este año esté lleno de muchísimas bendiciones para cada uno de sus vidas sus familias todo lo que hagan pueda ser prosperado con la bendición de Dios abundantemente para cada uno de ustedes aquí tengo la Lovely Rose que es una sucu también bien preciosa tiene esa forma de flor bien hermosa la voy a decapitar la voy a decapitar para que sigan saliendo más en porque la decapitamos a esta y salió más me encanta miren me retrocedo un poquito más y nos venimos aquí esta es una como la Portula Cariafra variegada pero diferente bien hermosa aquí tenemos esta empanadita Cuadromiscos Cuadromiscos mini este es el de las hojitas más chiquitinas que hay aquí tenemos más paybae este es un calanchoe muy precioso aquí tenemos una maceta con pequeñas reproducciones de la Black Prince esta es una maceta con reproducciones de la elegance aquí están las decapitaciones hizo sol bastante anoche regué hoy hizo un solazo y como que se chemoscaron algunas pero bueno ahí estamos miren esta maceta me encanta también bastante aquí tengo algunas que son súper desérticas que casi para nada agua que de hecho esta maceta casi no la riego me encanta esta como se ha puesto aquí la tenía antes un poco hace mi sombra pero aquí se ha puesto tan preciosa empezó a darme más hijuelitos y tomo unos colores como rosaditos me encanta este es mi agave agave tectorum creo que se llama si no me equivoco esta de aquí también florece mucho y me encanta esta es la Morgan Beauty tiene una floración bien preciosa miren este es el aloe pepe a este lo tengo al sol lo debería tener a sombra pero también se adapta al sol solo que a sombra se pone verdecito bien bonito quizás después lo quite vamos a ver qué tal va con él y esto es lo que tengo por esta zona así está esta zona ahora les voy a enseñar las que tengo por la parte de acá para que ustedes también las conozcan hay muchísimas más creo que este video me va a quedar más largo de lo que yo me imaginaba empezamos por esta macetita de Gractoveria caulis miren que está bien preciosa toma esos colores bien hermosos con el sol directo y es como que si estuviera las hojas como que enfermitas pero ella es así así siempre ha sido así pero no está enferma siempre ha sido así este es el Agonium Cedifolium miren esos colores tan hermosos que tiene con el sol me encanta bastante muchísimo sus hojitas son pequeñitas pero tiende a ser tiene una vejez fea la verdad porque sus hojitas sus tallitos se vuelven muy leñosos y se tiende a morir fácilmente así que hay que decapitar y volver a resembrar esta es otra macetita aquí tengo esta Echeveria Shade Curry o algo así como se pronuncia ahí tengo una jadeita también que está tomando el color de la otra Echeveria pero bueno miren aquí va la decapité y está bien preciosa si se demoró un poquito en recuperarse pero allí va muy hermosa aquí está mi hermosa de Milun que hermosa que es esta suculenta por el amor de Dios que preciosa miren como está de grande y va creciendo así como para arriba como la Lola bien hermosa está muy hermosa de porte es súper grande es muy muy prudinosa por nada hay que tocar sus hojitas porque esta si se mancha súper rápido muy muy rápido pero toma unos colores bien grandes miren pueden tenerla al sol directo o semisombra y aquí al ladito tenemos esta orbea miren como está de grande bien preciosa esta suculenta de hecho tiende a crestarse muchísimo por aquí está su floración es como en forma de estrella color cafecito con su borde del centro amarillo ya dio semillas ya tengo un video sobre esta para enseñarles el próximo año para que vean como yo la reproduzco por semilla y por todo etcétera etcétera si la ponemos a semisombra o sombra total va a ponerse total totalmente verde pero quizás nunca nos florezca o si nos florece va a ser muy poco esta de aquí nunca me para de florecer siempre siempre está florecido durante todo el año por eso les digo necesitan un poquito de sol para que florezca aquí está otra Echeveria colorata también está bien preciosa miren estas hojitas súper paraditas bien bonitas aquí hay otra crásula tomtum esta crásula es pequeñita es una brocheta pero mini muy hermoso este es el precioso Sedum Pérez de la Rosa es un Sedum muy prolífico súper chiquitito pero no sé por qué porque si tenía unas hojitas más grandecitas pero si está más exposición solar se vuelve más compacto y rojito la semisombra se hace como que más grandecitos pero a veces como un síndrome de etiolación un poco esta que está atrás es el Gracturpitum Suprem aquí tenemos a otra crásula tomtum también bien preciosa miren en esta parte de acá abajo tenemos este cotiledón que me florece en forma de campanita bien bonito y por aquí hay otras hecheverias miren aquí está la peacoqui ahí está la hechegractoveria jadeita entre otras aquí atrás está otra hecheveria ahí hay otra chihuahuensis chiquita y esta que es una grande rulosa y no sé si soy yo pero aquí yo siento que estas son caránculas ustedes que me dicen son o no caránculas por aquí hay otra y por acá viene otra quiero que me dejen en comentarios si ustedes creen que son caránculas según yo creo que sí pero bueno veamos qué tal o si es una no sé algo una información que se está haciendo pero esperemos que sean caránculas está muy bonita muy muy preciosa es de porte grande y color bien chocolatoso muy muy hermosa aquí está mi maceta de hecheveria gusto miren cómo está muy hermosa necesito ponerlo otra vez al sol directo bien fuerte porque me encanta cómo se pone súper rojita al sol directo 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 aquí le da el sol pero no sé por qué bueno estos días estos días del año como que se fue un poco de aquí el sol y ya no está así miren aquí está la crásula esta es una crásula pequeñita muy muy hermosa muy bonita de corazón espero que este 2023 que sea lleno de muchísimas bendiciones para sus hogares sus vidas espero que donde sea que se encuentren estén pasándola muy muy bonito junto a sus seres queridos saben que los aprecio muchísimo de todo corazón les deseo lo mejor que este nuevo año sus metas sus proyectos todo lo que se hayan propuesto se haga en la voluntad de Dios muchas gracias por todo su apoyo por todo su amor por toda la entrega la dedicación al canal al ver los videos no saben cuánto aprecia eso demasiado de todo corazón gracias a todos los que comentan a los que miran dejan sus likes muchísimas muchísimas gracias hay muchos que ya me los he de memoria que los llevo muy presente y bueno espero que la pasen de lo mejor nos vemos este próximo año ya no avancé a grabarles todos los tours bueno el siguiente año 2023 o sea la próxima semana vamos a continuar con los tours porque aún falta mucho que les debo enseñar bueno sigan disfrutando hasta el final de este video y espero que lo estén pasando muy bien este graptopétalo no tengo arriba así que lo saqué para que ustedes lo puedan ver este es un graptopétalo paraguayense rose es un graptopétalo de rosetitas muy pequeñitas que me gustan como mármol bien bien hermoso me encanta bastante aquí tenemos a este crásula pelúcida petite bicolor esta es una crásula muy bonita de crecimiento muy rápido bien rústica que le encanta el sol el agua es excelente es colgante este es el precioso rixalis pilocarpa es un rixalis bien bonito ha empezado a crecer mucho le gusta el agua bastante se me seca bastantísimo y lo tengo que estar regando absorbe muy rápido el agua muy muy rápido y hay que regarlo bastante muchísimo me encanta al sol mira toma esos colores como vino en sus hojitas y las partes que están menos expuestas al sol son de color verdecito eso ya depende de tu gusto espero que quepan todas las echeverias en este video miren esta es una echinatum bien bonita miren está en plena está en plena floración es una floración bien diminuta amarillita hay una floración también blanquita esta es la amarillita y me encanta miren ha florecido bastante me gusta mucho mucho y está al lado de esta oscularia deltoides también es una suculenta o la planta de hielo como se le conoce que le gusta bastante el agua muchísimo aquí tengo a este sedunadolphin es una suculenta que le encanta el sol mucho y ese es el color naranja amarillento bien bonito tengo que ponerlo en una maceta colgante porque ya está muy muy colgante y acá abajo en esta parte tengo este hermoso gractopétalo mcdougali mirenlo necesito trasplantarlo el próximo año si les lo permite lo trasplantaremos aquí al ladito está una pálida me encanta tengo muchas pálidas por todo el jardín porque me gustan bastante siento que le dan un plus al jardín por su roseta tan grande sus hojas tan gordas lo prolífica que es divino miren este ionium how worthy como está de bello como está de precioso me encanta muchísimo demasiado es uno de mis consentidos porque lo tengo conmigo hace mucho mucho tiempo yo sé que es muy común pero yo no le hago mucho caso a eso de que si la suculenta es común o de colección si una suculenta me gusta me gusta sea lo más común posible miren aquí tenemos a este sedum bien precioso también me encanta mucho también lo tengo que trasplantar este año como les dije tenemos mucho que trasplantar esta paraguayense va a ser una de las que no voy a trasplantar miren no la pienso mover de allí porque sería un caos está súper grande y todas sus rosetas colgantes que se ha hecho me encanta continuamos esta es una crásula ovata esta es una crásula ovata hobbit si no me equivoco si crásula ovata hobbit o conocida comúnmente como orejitas es muy bonita esta crásula más sol más rojita se vuelve en sus puntitas es bien preciosa este de aquí es un cenecio este es un cenecio me encanta porque parece un pinito lo tengo al sol directo pero se da muy bien hace mi sombra por aquí abajito tenemos nuestra crásula perforata recuerden que la decapitamos y miren después de la decapitación se puso súper preciosa empiezan toditos a brotar nuevamente se ve muy bonita esta es una crásula ondulata ondulofolia si ondulofolia creo que se llama me encanta bastante es una variedad de crásula ovata creo no estoy muy segura se ponen sus hojitas el borde bien rojitas y es muy prolífica muy muy prolífica aquí tenemos a otra variedad de echeveria pálida esta es una variedad diferente a la otra que tengo este también fue un regalito de merci de jardín flores del campo que si aún no se suscriben a su canal les invito a que lo hagan tiene un canal muy bonito bonito contenido este onion me encanta bastante porque sus rosetas son súper chiquititas como verán allí al ladito me voy a poner de este lado para que vean la rosita que está en el centro y las que están al ladito súper pequeñitas me gusta bastante esta crásula aquí tengo otra crásula o bata hobbit que va muy muy bien